No se requiere porque realmente la práctica, la orden escrita no es un elemento constitutivo, ni de la infracción, ni de la responsabilidad. Y realmente la práctica ha sido es que muy rara meses, salvo como le decía el caso del Tercer Reich, pero también el caso de la dictadura argentina, pero ni siquiera la chilena lo tuvo, ni siquiera la uruguaya lo tuvieron, donde existen una especie de, podríamos decir, archivo del deshonor, un archivo donde se acumulan todas las órdenes, muchas veces las órdenes son verbales. Hay muchas otras formas probatorias de mostrar la existencia de orden, hay muchas otras fórmulas. El hecho que un superior, un comandante de una organización, de un grupo especial, de tareas especiales, que se había constituido realmente un aparato criminal, estuviera siempre, coincidentemente, previamente en todos los lugares donde se iban a cometer los crímenes, o que estuvieran en permanente relación con los grupos de tarea que se habían podido probar que habían hecho el trabajo de inteligencia para identificar a las víctimas. Que estuviera presente en las reuniones donde se planificaron, donde se sabe que se planificaron esos crímenes. Que después, además, hizo toda una actividad para encubrir las pruebas de responsabilidad de las personas, para ocultar la evidencia, entre otros, los cuerpos de las víctimas, y que, de forma reiterativa y sistemática, no hizo uso de sus poderes para investigar los hechos, que teniéndolos, además, en este caso, legalmente, ni para cercer el crimen, ni para prevenir, ni para cercer el crimen, ni para investigar, ni para trasladar a la autoridad competente a los autores de ese crimen, sino que, más bien, profirió declaraciones justificando y alentando este crimen, y haciéndole homenajes de honor a quienes habían cometido materialmente el crimen. Eran elementos que probaban que no se estaba frente a sólo comportamientos omisivos, o laxos, por parte de esta persona, sino que esos comportamientos eran parte, justamente, de un accionar criminal, de un aparato criminal, y que era una forma de participación al crimen, participación en el sentido facto, en el sentido jurídico, y que, por tanto, era responsable penalmente. Así que dependerá de cada circunstancia la forma de probarlo, pero la orden escrita, la ausencia de orden escrita, en para nada, ha sido retenido como un elemento que, de no existir la orden escrita, no puede existir responsabilidad.